Son 106.5 Y también la regular costarán 246.30 y 189.50 El gasoil óptimo costará 204 pesos Y el aptur 153.90 Todos suben 4 pesos Y en el caso del full oil aumentó 5 pesos Y el GLP incrementó 2 pesos por... Marilena, cuéntanos qué fue lo que pasó con Diomari Aquel dúo de Diomari con Pablo Milanes Era muy histórico Y la gente del público exclamaba La gente del público decía Y Pablo se sorprendía Y la mujer está con lágrimas en los ojos ahora recordando ese momento ¿Cómo te sentiste? Bueno, realmente, figúrate tú que uno haya crecido Escuchando a este ícono prácticamente de la nueva trova Entonces viene... Yo nunca en mi vida pensé en primer lugar que iba a ser yo artista Y en segundo lugar que yo iba a tener la oportunidad de estar ahí Yo me concentré en el soundcheck y dije No, yo lo voy a hacer bien pero no va a pasar vergüenza Y el país no puede pasar vergüenza Esa fue mi actitud Y lo hice bien Pero entonces a la hora de venir al show Las emociones, el público fue... Yo creo que fue más bien la aceptación del público El recibimiento Yo no me lo esperaba De pie, de pie Todo el mundo se hizo de pie Sí, yo no me esperaba eso Entonces yo me concentré en mi parte Cuando voy a cantar Pero señores, oír entonces a Pablo contestándome Una canción que yo le he oído Yo no sé cuántas veces por él Con otras artistas Y que fuera yo Dile una línea solo al público Era para vivir Y fue para vivir Entonces Pablo Entonces ese diálogo entre ellos Ese diálogo entre nosotros Él me besó la mano Yo no me di cuenta en el momento Pero vi un video después Y cuando yo le digo ¡Ay! ¡Ay! Entonces señores No, entonces realmente La experiencia fue muy linda Como artista Como mujer Dominicana Con mucho orgullo Lo puedo decir Que estuvimos representando A todas estas mujeres Que también crecieron Escuchando la música de Pablo Y ha sido influencia De la buena letra, ¿no? Y... Estás hoy de nuevo Estoy hoy otra vez Gracias a Dios Después de ahí me voy pañado Tú sabes El argumento de él La gente le pedía a otro Y no volvió Julio Y Gabriel decía Yo estoy ya viejito Yo tengo muchos años No abuses Dios mío Pero... Hablaste de que vas para Ñao Después de la actividad De esta noche De la actividad con Pablo Milanesqueña Yo, mi amor Pero... Lo que pasa es que Vamos a hablar del concierto Vamos a hablar del concierto Ella canta y él cuenta Como homenaje a Sonia Sonia Silvestre Sí, señores Miren, yo realmente vine Como ya hemos... Por aquí han pasado Varias personas Invitando actividades Así es En recaudaciones Y cobrado Y todo lo... Exacto Yo vine a anunciar Una actividad No... Pero esta actividad Esta no cuesta Vale Mira... En lo que tú inviertes Tú valoras Así es Definitivamente En lo que tú inviertes Tú lo valoras Eso es así Si valoras tu matrimonio Invierten Por lo tanto Vamos a tener Un concierto Hay que tener Para empeñar Un concierto Y es fácil Joaquín Lleara Te va a dar comida Artista Y todo allá Y gracias Por 2.500 pesos Pero esta demasiado Bien Porque es open bar Es premium El licor es premium Es premium El licor es premium No, no, no Y el arte El meña canta Y el jatani Yo lo que veo es jatani Pero... Pero... Pero son... Se la pasa muy bien Jatani 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 Bueno, vamos a estar Tenemos hace ya un año Freddy Ginebra y yo Haciendo ella canta Y el cuenta Entonces son anécdotas De Freddy De su vida Celebrando la vida Una belleza Entonces se nos ocurrió En abril Hacer para el aniversario De la pérdida Que tuvimos con Sonia 4 años ya Hacerlo para Sonia ¿Por qué? Porque Freddy Ginebra Fue quien lanzó a Sonia En su programa Gente En aquellos años Entonces Quien no es la persona La persona más indicada Para contarnos De una manera Y de una forma Amena Y que no sea Una tragedia Es Freddy Ginebra Eso lo hemos combinado Con canciones de Sonia Canciones que fueron Influencia para mi Desde pequeña Y canciones que la gente Puede corear Porque esto no es Y que tú la haces única Bueno Aparte de Ojalá Que fue la primera canción Que cante en público Que está incluso en mi biografía Están canciones como Te regalo mi tristeza Es una de mis canciones más bellas Que no es Bueno esa también Esa la vamos a cantar Esa es de Luis Díaz La tarde está llorando El arañazo Domingo en la tarde No me dejes No Esa no la vamos a cantar Esa no Esa no la vamos a cantar Vamos a cantar canciones Como Teresinha Canciones que tienen una historia Y un por qué Sonia las cantaba Vamos a cantarte Perdono Día Que tiene también Una historia muy linda Día Lugar El día es Mañana Mañana No olvides En el día 360 En el escenario 360 En la mañana En el escenario 360 Mañana sábado Mañana Open bar Open bar Open bar Mira el anuncio señores Pero miren Y lo bueno La facilidad De ese partido Y la seguridad Freddy contando Es una cosa extraordinaria Y Diomari cantando Es muy extraordinaria Y se lo digo Porque de verdad Yo viví en parte de eso El cumpleaños de Sina Invitamos a Diomari A que cantara Y eso fue una cosa Pero se me vio Pero ahí es un invitante Un vino Me vio un invitante Es especial Es especial Bueno se sintió Una cosa extraordinaria Porque a Sina le encanta Sonia Y dijo bueno Yo creo a alguien Que cante a Sonia Mañana Mañana en Galería Mañana en Galería Mañana en Galería Es temprano Vayan Que las puertas Se abren a las 8 de la noche Mucha gente preguntándome Dónde consiguen las boletas Vayan al escenario 360 Y vayan a la noche Y vayan temprano Vayan temprano Un escenario Un escenario Cómodo Un precio Cómodo Porque ahí está todo Va a estar como invitado Vitico Ustedes saben que Víctor 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 Ah pero va a acá Pero va a estar En otro mundo Y vayan para allá Vamos a gozar Porque lo que vamos a hacer Es a reunirnos A darle gracias a Sonia Por su legado A celebrarla De una manera linda Que bueno Muy bien Martín Tú vas al concierto Claro No y yo Tú no has ido a Ñao Martín A Ñao No No y me gustaría Porque mi hermana Le salió embarazada De un vago Y cuando tenía 8 meses De embarazo Yo le dije Muchas veces te dije Que antes de hacer Lo que pienso ¿Qué dice el coro Martín? ¿Qué dice el coro? El coro es Que tenemos Dios madre Que va a hacer el coro Con nosotros El coro es Ay pero que calor Se lo puse Se lo puse Porque vi la gordura De poche Pero con ritmo No 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 Sin ritmo Sin ritmo Sin ritmo Porque al final Este obera Delicado No fuimos Ay pero que calor Hacen el país Y hay que prender Un enorme abanico Ay pero que calor Para refrescar El ambiente De todos los partidos políticos Ay pero que calor Está sofocando El maratón En busca de la presidencia Ay pero que calor Los partidos Se están asfixiando Entre primaria Cerrada y abierta Ay pero que calor Le está picando A los políticos Ay pero que calor Que ya se lanzó al agua Francisco Domínguez Brito Ay pero que calor Se le metió A Reynaldo Paré Ay pero que calor Estamos esperando Que se le mete calor A André Navarro Gonzalo Castillo Y Amarante Baré Ay pero que calor Tienen los cuatro líderes De una manera inquieta Ay pero que calor Está pasando Leonel Por el tema de la primaria Ay pero que calor Aunque esté botando La gota gorda La quiere ver cerrada Ay pero que calor Tiene Luis Abinader Y se quedó Echándose fresco Con un cartoncito Ay pero que calor Con aquellas declaraciones Que dio Hipólito Quedó bien Pero bien empapahito Ay pero que calor Ha combatido a Leonel Que también vive en papahito Ay pero que calor Con la carta de Danilo Se ha refrescado Un poquito Ay pero que calor Azotó al partido reformista Que se está quedando desalojado Ay pero que calor Ya que parece Que el Calientes Le ha quitado Todas las plumas Al gallo colorado Ay pero que calor Se le mete A la magistrada Jenny Berenice Ay pero que calor Cuando escucha El nombre de Blas Peralta Se le mete Unos sudores Pero de pique Ay pero que calor Se me mete Cuando escucho El merengue La pimienta La que pica Ay pero que calor Y me bañé en sudor Cuando probé En el video El mayor clásico Y fefita Ay pero que calor Atacó a Robinson Cano Ay pero que calor Por estar inventando Un humillencito Ahora perdió Ay pero que calor Mira en honor a Teo Vera Yo le hice el final A Teo Vera Ay pero que calor Ay pero que calor Siente esta radio Cadena comercial Por el amigo Que se fue Y nos deja Ay pero que calor Deseamos que descansen En paz Donde quiera que esté Nuestro querido Teo Vera Ay pero que calor Gracias Martín Gracias Gracias Señores Cambio y fueron